Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarad Israel. Como todos ustedes saben, este centro es una institución de diplomacia pública que sirve para estrechar vínculos y para crear puentes entre España y el mundo judío y lo hacemos a través de actividades y de iniciativas como la que hoy nos trae aquí en esta tarde en nuestro canal para hablar de una figura muy importante y quizá no lo suficientemente reconocida como fue el galerista y crítico de arte judío Julius Meyer Kreff. Para hablar de esta figura tenemos a Clara Pastor, editora de Elba Editorial. Ahora explicaremos el motivo de que Clara esté aquí esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos, Clara. Y también nos acompaña Simón Daniel Quintero que es Head of Emerging and Contemporary Art de la Halston Gallery de Londres. Espero haber pronunciado correctamente el nombre de la galería. Simón, muchas gracias por estar hoy aquí también con nosotros. Gracias. A ustedes. Bien, decíamos que íbamos a explicar el motivo de que Clara nos acompañe y es que hemos decidido hablar de Julius Meyer Kreff con ocasión o con motivo de la publicación de este libro que publica Elba Editorial que mostramos aquí, este pequeño pero muy valioso libro en el que Julius Meyer Kreff dedica un ensayo a dos figuras, la figura de Auguste Godin y Merardo Rosso, que por cierto de este último se puede ver en estos días en Madrid una exposición en la Fundación Maffre. A mí me gustaría, antes de adentrarnos en la obra y en las características de este ensayo y de lo que aportas sobre estas dos figuras del arte, me gustaría, Clara, que nos contaras cómo decides publicar esta obra y cómo llega a tus manos y cuáles son los motivos que te llevan a apostar por Julius Meyer Kreff. Pues mira, yo llego a Julius Meyer Kreff a través de Merardo Rosso, o sea, no a través de la historiografía del arte, sino a través de los artistas, que es una cosa que me sucede a menudo. Cuando empecé la editorial, ahora hace ya casi 15 años, un editor que aprecio mucho en París, al cual le copié muchas de sus publicaciones al empezar porque tenía un catálogo fabuloso, tenía un par de libros sobre Merardo Rosso y de escritos de Merardo Rosso. Y lo busqué, o sea, busqué imágenes del escultor, me pareció muy fascinante, muy diferente, claro, Rodean lo conocía bien, he estado muchas veces en su Museo en París, que es un sitio cantador, pero no sabía quién era Merardo Rosso. Entonces, esos textos, entre los cuales había un librito muy pequeño, del tamaño de una postal, que era el capítulo de Meyer Kreff sobre Merardo Rosso, bueno, me pareció muy interesante, pero no me atreví a publicarlo porque pensé, bueno, es muy poco conocido el escultor. Entonces, en ocasión de la exposición que le ha dedicado a la MAFRE y además tengo la fortuna y el azar de conocer a la comisaria, a Gloria Moure, dije, bueno, pues es el momento, si quiero hacer algo sobre Rosso, es ahora, aprovechando esta exposición, porque además las exposiciones de la MAFRE suelen ser fantásticas, el catálogo es muy bueno, y bueno, pues publicar un pequeño apéndice y, de paso, reivindicar un poco la figura de Meyer Kreff, que tampoco es muy conocido. Bueno, Simón nos hablará más, pero yo soy una gran admiradora de la crítica de arte del siglo XX, me gusta mucho porque creo que hay una claridad combinado con un conocimiento de la historia del arte y con una apertura hacia lo nuevo, pero con una cierta cautela que a mí me resulta muy útil para entender el arte, cosa que no me pasa muchas veces con lo que se escribe ahora, que es o muy divulgativo o muy oscuro, y Meyer Kreff no lo había leído, o sea, había leído a Gombrich, había leído a Clark, había leído a John Berger, que ya es un poco más moderno, pero no a Meyer Kreff. Y me pareció, todos estos, los dos capítulos que yo he publicado salen en su gran libro que se llama, a ver, Sobre el arte moderno, una contribución a un nuevo sistema estético, sería una traducción así libre, igual luego Simón me corregirá, es un libro que se publicó en 1904, perdón, la edición original, 1908 la edición inglesa, que es con la que he trabajado yo, que creo que había unos ligeros cambios, claro, muy pronto en el siglo XX, o sea, que me pareció que era muy avanzado, porque Gombrich escribe más tarde y es menos audaz, yo diría, en sus juicios, es más tradicional. Y entonces me gustó muchísimo y me resultó muy útil para revisitar a Rodin, que hay una especie de culto alrededor de Rodin, del que él desconfía un poco, o sea, Meyer Kreff es muy, es entusiasta, pero es prudente, o sea, mantiene una posición que a mí me resulta muy interesante y muy fácil para entender y para mantenerse allí en una posición que realmente te explica lo que hay que ver en esos dos artistas. A Rosso lo llama el mefisto de la escultura, en lo cual se intuye que quizás es un hombre que va más allá, o intenta ir más allá de los límites que le permite el propio arte, de Rodin señala evidentemente todas sus audacias, sus innovaciones, pero también un poco los talones de Aquiles y creo que estos dos textos juntos ayudan a entender muy bien a ambos artistas, o sea, es un grandísimo escritor, que esto se agradece mucho en la historia del arte, porque hay gente muy sabia que escribe muy mal, es un muy buen escritor, es muy claro y yo creo que es muy didáctico en el mejor sentido, en el sentido de que lanza cosas que te dan mucho que pensar y entonces después de decidir publicar este libro, que lo hice por placer mío, porque pensé, bueno, si a mí me ha sucedido esto, una persona que quiera entrar en el mundo de Rosso, que es tan desconocido, es que no se me ocurre de una manera mejor, realmente es como si tuvieras, o sea, si fueras a una conferencia magistral y ahora además hay la oportunidad de ver a Rosso, que no es tan fácil, porque mucha de su obra está en colecciones particulares o hay que ir al museo donde se concentra su obra y entonces para mí ha sido un descubrimiento, o sea, yo he redescubierto, porque lo he descubierto hace 10 años, a Meyer Grefe y además he tenido ocasión de publicarlo en un momento que es, o sea, no es una voz en el desierto, es realmente lo que yo he visto, creo que se puede comprobar muy bien revisitando a Rodin y visitando la exposición de Medardo Rosso, y creo que no me dejo nada, eso es todo, o sea, la procedencia es ese libro que es la obra magna de Meyer Grefe, de la cual quizás nos hablará más Simón, y son dos capítulos, el de Rodin y el de Rosso. Bueno, una última cosa, seguro que Simón nos hablará de esto, pero el título es Los escultores del impresionismo, que eso a mí ya en sí me parece un término muy fascinante, porque el impresionismo en pintura tenemos muy presente lo que es, Meyer Grefe fue una de las personas que abrió camino a ese movimiento y a que se aceptara, pero claro, en escultura es una cosa mucho más desconocida, ¿cómo sería una escultura impresionista? Y si esto lo pones en contraste con la escultura... Parece que se nos ha quedado ahí, Clara, un poco congelada, en cualquier caso, justamente creo que nos hemos llevado las ideas principales, si ahora recuperamos la señal, ahí, Clara, perdón, nos han quedado tus últimos segundos de alocución un poco congelados, ha sido muy poco, nos estabas diciendo que precisamente... Lo único era el término de los escultores del impresionismo, que me parece ya en sí que es muy interesante, porque en pintura sabemos muy bien en qué consiste ese movimiento, pero en escultura no es tan claro, entonces eso también es algo que te invita a invitar sobre lo que se está haciendo ahora, sobre lo que era realmente novedoso que se hacía en ese momento, con escultores como Rosso y Rodin, bueno, en fin, que es como una ventana que te invita a saber un poco de historia del arte, que es algo que estamos perdiendo, o sea, estamos muy borrados de novedad, pero nuestra ignorancia es abismal y eso es muy terrible porque se dicen muchas tonterías y creo que Meyer Graf es en un texto muy breve y muy pertinente, bueno, te recuerda lo que es pensar bien y pensar bien sobre arte. Y con esto termino. Totalmente de acuerdo contigo, Clara. Además, tiene algo, has dicho lo de escultores de impresionismo, y tiene algo muy propio de los críticos del siglo XIX que iluminaron a muchos críticos del siglo XX, que es esta idea de crear movimiento, de que entendamos que diversas figuras componen un mismo movimiento. Tenemos también una conversación que está disponible en nuestro canal, que tuvimos hace poco a propósito de un libro que publicaba, si no me equivoco, la Universidad de Chicago sobre un crítico de arte norteamericano, que es Harold Rosenberg, y que precisamente a mí personalmente me ha recordado mucho a Harold Rosenberg, en el sentido de que aúna diversas figuras y diversos movimientos. No sé, Simón, qué nos puedes decir a tenor de lo que ha dicho Clara y sobre la figura de Julius Meyer Graf. ¿Qué te parece? Bueno, la verdad que, para empezar, realmente lo que Clara ha editado aquí es espectacular, está muy bien hecho. Tuve la ocasión, es una figura bastante oscurecida por el tiempo, Julius Meyer Graf, que se conoce mucho más a Cambridge, digamos, que a él hasta con Cambridge hoy en día también se está criticando mucho y es interesante porque Julius Meyer, cuando uno se fija en este texto, la verdad, entre lo que es Augusto Agota y Matado Rosso, son una competencia directa. Y yo vengo del mercado del arte, o sea, yo vengo directamente de lo que a Julius Meyer le interesaba hacer de verdad. Era una persona total muy elocuente, un virtuoso de la palabra y tanto que su frase que me quedo siempre yo, que es la que cuando empecé a hacer Historia del Arte y meterme en el mundo del arte me encanta, es All great works of art are trophies of victorious struggle. O sea, que todas las obras maestras o todas las obras grandes de arte son trofeos a la victoria sobre el esfuerzo. Y el esfuerzo suyo fue monumental, tanto que digamos que todos los movimientos interesantes o los que concluimos hoy en día dentro del arte contemporáneo que se mira a través del tiempo es ese periodo de principios del siglo. Y la verdad que mirando lo que Augusto Agota, que es algo que Julius Meyer no entra mucho, y me pierdo un poco con esto, yo hablo y me decís si tengo que frenarme o... Me interesa mucho porque Julius no menciona mucho el factor industrial de la fabricación de Godin, de la ayuda, bueno, menciona a Michelangelo y la faceta de los ayudantes dentro del taller del artista, pero no menciona mucho y luego respeta muchísimo la entrada con Medardo Rosso cuando directamente menciona que a la entrada de su estudio, digamos que es una persona que esto es en Historia, it's primary source, no es secundario, cosa que el texto en traducción sí que lo es. Y es interesante porque presenta a Medardo en su taller con todas las obras en cada instante, y resulta que la última escultura la tiene en la mano. Y yo creo que eso, si nos miramos a través de lo que está hablando Julius, a través de los dos textos, la naturaleza del estudio de la luz que tenga Medardo Rosso recogido en su mano, una de las esculturas, y lo presenta así, y luego, claro, que Medardo Rosso fabricaba y fundía sus propias esculturas en su estudio. Tanto que posiblemente sea por eso que Meyer le defiende o le recoge un poco dentro del texto, porque creo que esa es esa parte de la tradición de lo que se ha hecho a mano. Y luego, claro, está la faceta que menciona varias veces a través de la luz y la nature of art, es esa parte más plástica del trozo de las manos. Tanto que creo que Medardo se le ve las fingerprints, la textura de imprint, el impreso de las manos. Y nada, a mí realmente fue un descubrimiento, como he mencionado antes, y creo que absolutamente, estoy totalmente de acuerdo con Clara, del hecho que sí, que se le conoce, para los que estudian Historia del Arte, sobre modern art being a contribution to a new system of aesthetics, la contribución del sistema aesthetics, que son tres volúmenes, creo. Pero luego también hizo Munch, fue el primero en escribir sobre Munch, y luego, claro, se movió a Van Gogh, y es interesante, porque yo creo que los que realmente son una simbiosis entre las dos cosas es este texto sobre Augustin y Medardo. Y es triste, porque para mí, al leer la segunda parte del texto, me conmueve, porque al trabajar en el mundo del arte y con artistas emergentes, y emergentes no tiene que ver con la edad, por cierto, un artista emergente puede tener 80 años y darse a conocer ahora, y eso es lo que más me duele, porque hay muchísimos artistas muy buenos que están por descubrir y que abran su estudio, y que Julius Mayer tuviese esa facilidad de entenderse con ellos, que es triste también, porque también abrió una galería y la cerró, ¿no? Yo creo que no tuvo mucha suerte vendiendo arte, pero tuvo mucha facilidad para entrar en los talleres y tener esa relación con estos dos monstruos, para mí. No son monstruos, no son más allá de... También la forma que él escribe de Godard es una reverencia espectacular, pero también con Medardo es más como el padre y el hijo, ¿no? Pero trata con más... Como historia has to grow. Sí, todavía le faltan algunos pasos. Has dicho algo muy interesante, Simón, y es que decías que, claro, él es una fuente primaria y es verdad que no siendo una figura muy conocida, hay que decir que si no me equivoco, aunque no recuerdo la autoría, hay un retrato de Julius Mayer Grefg en el Museo de Opsé, si no me equivoco, creo que se puede ver en el Museo de Opsé, ahora mismo no recuerdo el autor. Es decir, era alguien que sí estaba en el mundo del arte. A mí me gustaría preguntaros a los dos. La crítica de arte, evidentemente, ha evolucionado. Clara, sigues muy de cerca, me consta, solo hay que ver la colección de libros que edita tu editorial, que edita Elba, y Simón, evidentemente, por tu trabajo tienes que seguir la crítica de arte de cerca. Me gustaría preguntaros si creéis que hoy en día la crítica de arte también está metida de lleno en los talleres, si crees que pisa realmente el estudio y trata, al final es un ejercicio de empatía, de conocer a estos artistas, o si pensáis que ese legado, esa forma de hacer, esa voafer de Julius Mayer Grefg, hoy ha desaparecido. No sé que vosotros cómo lo veis. Hoy puede empezar quien quiera. El cuadro, solo para recalcar, creo que es de Lovis Gorniz, está en el Museo de Orsay, y el retrato es brutal, una cara de seria, pero también muy humana, y ese de three-quarter length portrait, es muy bonita. Y luego también la parte con Julius, yo creo que si se sabe un poco, puedo mencionarlo un poco de cómo vino al mundo, que se le murió en parto a su madre, y se murió mucho. O sea, es un hombre que viajó un montón. Tuve una temporada por Alemania, en Francia, bueno, tanto que creo que su segunda casa era París. Pero es muy interesante también eso, creo que con Julius. Porque en esa época París era el centro, era el ombligo del mundo en temas de arte. No era Nueva York, que es lo que es hoy en día, o Londres, era París. Y eso es interesante. Solo ver la fecha de nacimiento, o sea, solo ver el lugar de nacimiento. Sabemos que nace en Romanía, muere en Suiza, ya nos da buena cuenta de qué movimiento tuvo que haber a lo largo de su vida. Y era el más joven de los tres. O sea, digamos que si tenías a Rosso, y el más viejo era el Godá. O sea, y tuvo tiempo para una edad relativamente joven para realmente embullirse en todos los movimientos. O sea, que es otra cosa bastante interesante. ¿Cómo ves la crítica de arte hoy, partiendo del ejemplo de Julius Meyer Grefg? ¿Todavía hay esa crítica de arte que entra en...? No. Y lo digo realmente sin hipocresías, pero el mundo del arte no existe ya. Bueno, el de Julius Meyer definitivamente que no. Y yo por eso agradezco tanto a esta editorial, a Elba y a Clara por reeditar y mostrar esto, porque yo estuve en la Fundación Bafre hace poco, te lo mencioné a Israel, para ver la exposición de Medardo, y me da ganas de llorar. Porque veía una belleza tan brutal la de Medardo. Él dice que le gustaba la fotografía y estudiaba con la fotografía y hay tantos artistas hoy en día que esconden la faceta de... Y son todos impresiones fotográficas, la mayoría de la pintura y también de la escultura. Y él pues lo utilizaba y era muy abierto. Y todos los fragmentos fotográficos que se ven en la exposición me parecían fantásticos, pero todo lo mismo con los críticos de arte. Hoy en día la crítica, desgraciadamente, por necesidad, se ha extirpado el dinero dentro de la crítica. O sea, uno no puede criticar o ser crítico de arte sin tener un patrón que facilite eso. Digamos que yo formo parte de esa culpa, ¿no? Es un mea culpa. O sea, Halcyon, yo digo, si te vas a Galcó, a Galcó, a Halcyon, nosotros tenemos escritores de arte que también son críticos y esa parte gris, pues, es necesaria porque se ha extirpado. Digamos, ya no tienen la facilidad de poder escribir por libre en muchas ocasiones. No digo que sea mala, ¿eh? No digo que sea mala. La escritura no es mala. Las intenciones, muchas veces, desgraciadamente, se han escurecido. Yo coincido con lo que estabas diciendo, Simón. Yo veo dos cosas. Estoy de acuerdo contigo que el mundo de los Mayer-Greyfe, de los Gombrich, de los Kenneth Clark, se ha acabado. O sea, solo hay que ver lo ignorados que están porque Kenneth Clark está out of print en su propio país. Ah, totalmente. En Civilization ya ni se considera. Y es increíble. O sea, no hay un escritor sobre arte que escriba como él hoy. Gombrich se mantiene, pero yo dudo que la gente lo lea mucho porque, además, es un autor dificultoso hoy en día porque es alemán, piensa como un alemán. Entonces, ya con esto, esto ya te resp... Es gente que ya no... Los críticos de ahora, supongo que los críticos los leen, pero están fuera de circulación. Entonces, yo en la crítica de ahora, si es que se le puede llamar crítica, veo dos cosas. Primero, la falta de filtros, por un lado, que es lo que decía estos escritores, críticos de arte que escriben en el 20, si no tienes una cultura infinitamente superior a la de cualquiera de nosotros tres, ya no tienes credenciales. O sea, nadie te va a pedir un doctorado, nadie te va a pedir si has tenido la beca Fulbright, nadie te va a pedir si has trabajado en el Museo Guggenheim de Bilbao, pero tienes que saber algo. Y tienes que saber muchísimo. Y a lo mejor estos no tienen ningún doctorado porque el doctorado es una cosa reciente, es un invento bastante reciente y es más un filtro que otra cosa. Entonces, de entrada hay este filtro de ser una persona culta, de ser una persona trabajadora, porque para ser culto has tenido que trabajar mucho y estudiar mucho y leer mucho y estar mucho rato en silencio. Entonces, este filtro en los críticos de arte de ahora no está. Hay muchos que son de pronto críticos de arte, pero también pueden criticar y opinar sobre otras cosas. Como la masa también es más ignorante, o sea, está muy informada sobre lo que pasa en Israel, lo que pasa en Ucrania, sobre lo que gana no sé quién, sobre si se ha abierto una nueva galería, pero somos profundamente ignorantes, ¿no? Porque ese pasado va quedando lejos, va quedando lejos, nadie se quiere preocupar del trabajo que es mantener ese legado y entonces ese filtro no está y el público tampoco se lo nota, excepto algún viajecito que se escandaliza o alguna persona que a lo mejor que sí ha leído más. Por una parte tienes los filtros y luego tienes lo que apuntaba Simón que yo celebro que lo diga una persona que es del medio porque a veces pienso que soy yo que me estoy convirtiendo en una vieja guñona, pero claro, lo dice Simón que se dedica a esto. Yo veo lo que se escribe sobre arte, ya no lo llamo crítica, como que está ya tan imbricado los principios de la publicidad, los principios del storytelling, los principios del venderse, los principios de lo que quieras, cuya final es básicamente venderse. Entonces, claro, para mí es muy diferente y tú lees, puedes leer un texto fantástico, pero nunca leerás un texto en el que haya un sentido crítico como el que ves en Meyer Graefe, porque todos es el artista más interesante de su generación, un salto al vacío. O sea, el lenguaje del marketing y el lenguaje de la publicidad está tan metido en eso que tampoco nos damos cuenta porque las personas vamos por el mundo así también. Entonces, esos son los dos cambios enormes que yo veo que explican perfectamente el resultado. O sea, hay una manera racional de entenderlo, de decir, no, es esto lo que está pasando. No hay sitio para Meyer Graefe porque la gente no lo entiende, porque no tienen la cultura para comprender lo que están diciendo. Creo que en estos dos textos que he publicado yo, sí. O sea, si tienes una mínima cultura los puedes disfrutar. Pero personajes como estos, claro, si se va perdiendo el legado del pasado, es como si nos hablaran chino, es como si entras en una iglesia y ya no entiendes la iconografía porque ya no te han explicado la catequesis. Pues, por un lado, pasa esto, que son más dificultosos y luego que no venden nada. Entonces, esto, estamos acostumbrados a leer libros que hay ese aspecto como de, no sé, de bonacera con el progreso o de Yashiu Khan o de es el mejor, es el más interesante. O sea, que es muy diferente en ese sentido. Como yo lo veo, no estando dentro del mercado del arte. Es curioso, hablabas de ese lenguaje que hoy en día estamos viendo en la crítica de arte y hablábamos del lenguaje que transmite Julius Meyer Grefg. Para mí, creo que transmite muy bien la esencia de, digamos, la esencia del arte. No sé tú cómo lo ves. Perdón, ¿cómo traslada Julius Meyer Grefg esto? ¿A mí me preguntas? A mí se me ha roto un poco la comunicación, pero entonces, ¿le estás preguntando a mí o a Clara? Sí, perdón, Simona, a ti. Tengo los auriculares y pongo la cabeza así. Aquí pone, a mí, yo estoy con Clara, o sea, las distintas, las fusiones, las distintas capas de conocimiento que tiene Julius Meyer son increíbles. Hay un fragmento aquí en la página 13 que dice, hay un Godán, hablando de Godán, hay un Godán griego de la primera década del siglo de Cidias, un egipcio como las caras encontradas en las tumbas del Nilo, que parecen retratos modernos. Solo en dos frases él es capaz de resumirte siglos y siglos y siglos de creaciones humanas y pasa y yo creo que es con eso que está haciendo Clara antes, que hoy en día se resume muy rápido y, bueno, lo estoy haciendo yo porque estamos en una charla, pero que para sentarse, para poder sentarte y realmente absorber todo este conocimiento, uno tiene que saber de mitología griega, tiene que entender de la historia, no olvidarnos del siglo XVI, XVII, la época de oro español, o sea, en cada fragmento, especialmente en la sección de Goddard, es muy, muy rico. Tengo aquí más, los inclinamos, ¿dónde está aquí? Nos inclinamos y, ah, esto me encanta, esta parte de Goddard, con Goddard me encanta porque esa es la parte más visual para mí y yo que vengo también del mundo del séptimo arte, venimos de la época del cine, que ya en su época, bueno, ya empezaron con ellos, pero vamos, nos inclinamos y torcemos para seguir su belleza en todas las curvas y huecos, la poesía de estos ritmos de mármol cubierte los gestos del espectador en una caricatura, no siempre es posible ocultar el reverso de toda esta belleza y yo ya me puedo ver imaginando los movimientos que hacemos todos, ¿no? Que cuando miramos hacia una escultura o nos impacta algo, me hace mucha gracia porque hay también una broma de un crítico, se llama él el crítico de arte, Jerry Saltz, que siempre es americano, que escribe para el New Yorker y él siempre dice que nosotros los profesionales miramos las esculturas y los cuadros así y el artista siempre hace así, siempre se acerca, ¿no? A ver como, para ver qué trampa que ha utilizado el artista para producir esa obra de arte y aquí estamos hablando de más de un siglo ya lo escribía Julius, entonces, nada es nuevo, nada es nuevo y es esa vertente tan rica, ¿no? que tiene Julius porque por una parte avanza en un párrafo que resume la historia del arte hasta su época y en otro párrafo te lo hace muy visible el evento visceral, ¿no? de encontrarte con la obra de arte. Entonces, sí. Para mí, además, aporta un valor añadido a la propia obra. Todos, yo creo que cuando hemos ido leyendo la obra hemos encontrado nuestros párrafos o nuestros extractos favoritos. Me voy a permitir, al igual que ha hecho Simón, leer uno de Medardo Rosso que a mí me ha llamado mucho la atención y que habla del arte de Medardo Rosso y lo dice así, es un arte más calmado, de gran distinción. Los perfiles de Rosso, de mujeres y niños, se cuentan entre las piezas más nobles de nuestros días. Forman parte por derecho propio de una época en que huimos del tumulto del mundo hacia nuestros aposentos y a la luz suave del atardecer buscamos revitalización en esas piezas tiernas con tanta mayor avidez cuanto que durante el día nos hemos empapado de intereses viles. Es muy llamativo porque, claro, él nos habla, aparte que te habla de obras tiernas que ya es un bonito contraste, ¿no? Clara, no sé si tú en esto tienes... Bueno, tenía el mismo pasaje que tú. O sea, que me has puesto un aprieto, pero tengo otro, tengo otro. Pero es gracioso porque tenía marcado exactamente el mismo que tú. Y luego hay otra frase un poco para ilustrar lo que os decía antes de que es un gran escritor y que es una persona que te invita a pensar más allá, que es otra cosa que yo he hecho en falta en la crítica que hay ahora, lo mismo que en el arte que hay ahora, que es profundamente ensimismado porque como es ignorante va con cuidado, ¿no? Entonces no puede ir hacia adelante y no puede ir hacia atrás. Y en cambio, en figuras como Meyer Greffe está hablando de Rosso, pero primero, son grandes escritores como Longhi, por ejemplo, el que también hemos publicado. Y como los grandes escritores, hay que leer las frases varias veces a veces, ¿no? pero te remiten a otras cosas que están fuera de lo que está diciendo. Está hablando de Rosso, pero fijaos qué dice. Dice, las cumbres del arte en nuestros días son más estrechas de lo que solían ser y no son adecuadas para un descanso prolongado. La de Rosso, o sea, la cumbre de Rosso, era el filo de una espada. Claro, esto, a ver, primero hay que decirlo, o sea, hay que tener, hablar de la cumbre del arte, del filo de la espada, de la cumbre en la que está Rosso, pero se entiende, no es oscuro. Y se moja, y se moja, que es lo que la crítica de hoy en día no hace. Se moja y luego está diciendo algo, o sea, no es el pensamiento borroso. Este hombre nos está diciendo que las cumbres del arte hoy son más estrechas, o sea, que lo tiene seguramente, más difícil Rosso que Miguel Ángel. Que cada uno busque sus razones, si uno tiene una cultura, puede decir, bueno, porque Miguel Ángel era uno, aquí hay más competencia, que cada uno busque su argumento, pero está diciendo algo. Y está diciendo, la cumbre que se ha buscado Rosso es una cumbre en la que cuando te subes ya te estás cayendo, que tiene coherencia con todo el texto, porque lo que está diciendo de fondo es, este hombre está arriesgando mucho y a lo mejor está haciendo con la escultura o queriendo hacer con la escultura algo que no se puede hacer. Cosa que es interesante, es crítico, claro, él no está obligado a vender a Medardo Rosso. Si él estuviera haciendo un texto para el galerista de Medardo Rosso, quizás tendría un problema, pero como no es el caso, como no tiene esa vinculación con el mercado, puede decirnos una cosa que para mí es interesantísima, o sea, a mí este pensamiento me da para 40 paseos, porque pienso, bueno, dice Medardo Rosso y entonces Van Gogh ¿dónde estaría? ¿Y Yoto? ¿Y Blenso? ¿Sabes? O sea, es un pensamiento amplio, es un pensamiento generoso, como dice Simón, se moja, porque cuando has dicho esto ya lo has dicho, lo has dicho de Rosso, lo has dicho del arte contemporáneo, pero es algo meditado, o sea, no es algo dicho a la Tumtum, él sabe lo que está diciendo y está transmitiendo un conocimiento además de una manera muy poética. Sí, no podemos, vamos, no coincidir, yo creo que es una maravilla y como tú dices, esa metáfora que utiliza de la cumbre que yo también me había fijado, es muy atemporal, es decir, todos, es muy atemporal y muy, es decir, todos nos podemos decir si mi cumbre era muy, si mi cumbre profesional ha sido muy empinada, es muy fina o me da para gastar un tiempo o si es como el filo de una espada, ¿no? Es muy llamativo, ¿no? porque denota la gran habilidad que tenía para la escritura, ¿no? Me tiene que estar diciendo algo de nuestro tiempo porque como yo lo interpreto también es que el tiempo se estrecha y es igual, coge los DJs, coge las estrellas de rock, entonces lo que a mí me maravilla es estas personas que escriben hace más de un siglo lo mucho que te pueden enseñar del tuyo, para mí, esto ya es una apreciación personal mucho más que los que están escribiendo desde el huracán de ahora, porque estas son cosas que ya están anticipando, ya están viendo que hay una cosa que se va estrechando, que cada vez el éxito tiene que ser más rápido, que cada vez, o sea, que hay muchas interpretaciones que todas tienen una coherencia y que yo creo que sirven mucho también para reflexionar sobre la escultura de ahora, o sea, estás leyendo sobre Rosso, pero dices, bueno, Yanis Kapur, ¿dónde se sitúa en esto? Uf, está acá, bueno, pues es que tienes lo que ha mencionado, no, es que exactamente lo que ha mencionado Clara está en la página 65 donde exactamente menciona eso, dice, un artista sincero, esto es sobre Rosso, un artista sincero siempre es un símbolo, un símbolo, este hombre lo es y debemos comprenderlo si queremos entender nuestra época, hay algo de Rosso en todo nuestro arte moderno, fue más afín a la época que cualquier otro y creyó con más honestidad en sus promesas, solo el tiempo puede aprovechar algo como una nueva era para dar un apoyo vigoroso a la personalidad audaz y hay más sobre eso, hay un perro entero, pero solo esa parte de entender nuestra época es eso, el que se quedó, se quedó, si nos miramos en, yo me fijo en Brancuzzi y en Giacometti cuando miro su obra y él lo plasmó, como decía, él quería que lo vieses de frente no de lado, todo muy, con la, lo complicado que es eso a nivel, digamos, estético la parte comercial, para tener una escultura lo que se conoce o se entiende en general lo que es la escultura, pues él lo estaba rompiendo y con la competencia de Goya, pues yo creo que cuando menciona esto Meyer, yo creo que aquí sí que está enseñando sus cartas y con quién se está quedando a nivel personal y yo creo que a nivel realmente por amor al arte, yo creo que se queda definitivamente con Rosso y no con Goya. Pero es eso, sí, desgraciadamente pues eso es donde estamos y hacia dónde van las vertientes. Hoy tienes, creo que un, por sencillez y sin distinciones aquí, yo creo que un artista que tiene mucho parecido con lo que estamos hablando diría yo que es Tracy Emmen donde sin conocimiento y poco conocimiento del dibujo y práctica que ahora es parte de la Real Academia de Arte de Londres pero es miembro pero ella si uno se fija sus grandes esculturas con sencillas de desnudos y con los brazos cortados y no sé qué muchos de los críticos de arte no entenderían hoy en día de dónde viene ¿no? de dónde proviene la parte de cortar los brazos y quedarse sin esto que empieza con Rosy y con Rodin con la idea de romper el fleshiness la parte más que es lo que dice Julius sobre Rembrandt dice we can only compare him with Rodin we can only compare him with Rembrandt creo que es entonces es eso es the fleshiness y hoy en día pues yo creo que tienes artistas sin saberlo que es cómo conducir que no saben cómo distinguir de la primera la segunda marcha la tercera marcha la luz verde la luz amarilla y la luz roja pero conducen por si uno tiene que saber cómo conducir esa es la práctica y la teoría antes de meterse en un coche pues yo creo que muchos artistas no saben lo que están haciendo lo plasman y a mí me toca mucho esto en mi trabajo de meterme en un estudio y observar que sin saberlo están construyendo una obra fabulosa pero no saben lo que están haciendo porque no saben de dónde viene lo que están plasmando y lo digo se dice un poco abierto así sin entrar en demasiado detalle pero es que esa es la realidad esa es la realidad y por eso yo creo que bueno Julius creo que empieza con Miquel Ángelo lo siento con el inglés pero uno no puede superar a Miquel Ángelo muchas cosas o sea digamos que es que estamos tocando la escultura y si la conocemos bien es algo que es casi imbatible pero lo menciona de primera suena Miquel Ángelo como el primero en los dos en los dos casos y luego ya me tensa Rembrandt que me encanta porque creo que es eso que no se arruga el Rembrandt nunca se arrugó y eso que fue un artista ultra comercial pero nunca se arrugó cuando plasmaba sus pinturas tanto que creo que hoy en día pues es eso que lo miramos de reojo creo que una persona entra en un museo y de reojo mira cosas cinco minutos y se largan pues es que es eso es que es eso es eso ¿quién pasa más de 15 minutos en un museo hoy en día? nadie saca la foto me fui al museo de Arce saca la foto y se va pero ¿qué te gustó? ¿qué te gustó? y es como con los colores de arte lo mismo hoy en día te sacan un papel te saltan los nombres tengo un Picasso tengo no sé qué pero cuéntame el Picasso que tienes o cuéntame no saben no saben y creo que si estuviese vivo hoy sería mucho más rico como individuos o sea yo agradezco un montón a haberme pasado este este mayor ensayo sobre los dos artistas y vamos yo cuando vuelvo a la galería tenemos a Goddard y esto lo voy a lo voy a tener justo al ladito de mi oficina o sea me encanta es muy curioso lo que señala Simón nosotros hace poco organizamos una charla con Manuela Mena sobre Lucian Freud y ella contaba como recibió en el Museo Nacional del Prado Lucian Freud y se pasó un largo tiempo por supuesto mucho más de 15 minutos delante de un solo cuadro de Velázquez y observaba con muchísimo detalle la pincelada el trazo es decir esa manera de observar que difícilmente la vamos a encontrar fuera de los grandes artistas hay una pregunta que siempre rodea cuando hablamos de esta comparativa entre la crítica del cambio de siglo y la crítica actual de arte que es la cantidad de arte no sé si en esto ambos nos podéis trasladar vuestra percepción porque habéis hablado de Tracy M de Jeff Coombs es decir tenemos muchísimos hay muchos nombres no sé si hay una comparativa en torno a la cantidad de arte que se está generando hoy en día y la del fin de siglo el cambio de siglo creo que si puedo interrumpir con este yo creo que sinceramente creo que se ha vuelto tan global tan amplio que el formato del canon de historia de arte que está que Julius que son son siglos realmente de interés eso ya se ha partido en dos o en mil pedazos y hoy en día pues tienes otro totalmente es una idea global postcolonial postimperialista todo todos estos posts digamos estamos en en este es un es un progreso pero también es un retroceso y estamos ahora pues que no se puede comparar nada porque no sé todo el mundo tiene una opinión en distintos lugares y el lenguaje y lo políticamente correcto y lo es imposible hoy en día opiniones que estoy seguro que Julius Meyer las tendría sobre ciertos artistas lo que se llama hoy cancel culture lo cancelaban enseguida entonces es muy difícil yo creo que es muy difícil yo creo que hay que verlo de la época en que se creó para mí y la riqueza es el conocimiento que yo creo que hay que recuperar y creo que la enseñanza dentro de estas lecturas es esa es recuperarlo yo lo primero que voy a hacer es sacarme el inglés que no lo tengo del libro que hizo la biografía que hizo de Munch y leérmela sencillamente porque me gusta como escribe pero es muy difícil yo creo comparar las dos cosas es tan es es muy difícil muy difícil Eduardo ¿Clara lo ves también de ese modo? o sea la pregunta era si se puede comparar el mundo de los artistas del siglo XX con el de ahora la cantidad de producción artística que hace que claro uno pueda pausarse ante un artista o ante una obra para escribir un texto como el que hace Julius Mierger necesitas una pausa prolongada y una reflexión algo que no sé si hoy en día comparándolo con la cantidad de arte que se genera en esta gran aldea global que Simón lo decía muy bien no sé si es posible esta reflexión que amerita un texto como este no yo creo que es imposible y es imposible también porque si hubiera una persona que fuera capaz de una reflexión así que seguramente las hay eso no tiene público porque creemos que estamos en un momento muy libre pero estamos en un momento muy lleno de cosas pero hay un montón de cosas que no puedes decir o sea si tú ves una obra de un artista que está por alguna razón arriba de todo y que es una mujer y que es una mujer que viene de una aldea y que es del Senegal y que pues cualquiera se atreve a decir que eso le parece un churro o sea no porque y seguro que hay es como el cuento del emperador seguro que hay un montón de personas que están mirando eso y no están entendiendo nada pero o sea los cánones se dictan por otras cosas se dictan como ha dicho Simón por la corrección política porque porque haya un discurso conveniente fíjate que eso es otra cosa que a mí me deja perpleja o sea lo más importante cuando eres un artista hoy es tener un discurso o sea tener un discurso pero si si Miró no hablaba o sea el discurso está en sus cuadros Giacometti hablaba por los codos pero digamos que era una cosa opcional era una asignatura optativa y ahora lo primero que has de tener como artista es o la absolutamente o si no bueno una prestancia o sea has de tener aspecto de algo que resulte seductor y fascinante para el mundo de ahora o sea si tú vas con un traje gris bueno cuando eres muy famoso puedes porque Plensa y Capur no van con un traje gris pero has de ser muy famoso ya pero es muy importante tener ese discurso tener entonces yo creo que es es imposible porque si hubiera esa reflexión y esa pausa el público no quiere esa reflexión y esa pausa no la quiere o sea está reñido no es una casualidad no es solamente que digas ay es que ya nadie nos puede hablar como Meyer Graef es que no es como si dices es que nadie puede escribir una novela como Henry James bueno sí que pueden lo que pasa que buena suerte o sea no sé quién se la leería esa novela el público busca otras cosas y yo creo que estamos más que nunca pendientes de lo que quiere el público porque en eso también nos hemos hecho globales también nos hemos hecho virales porque eso siempre ha existido pero había como me da la sensación de que había más margen para la marginalidad y ahora como hemos puesto la marginalidad en el centro estamos todos un poco revueltos ¿no? ¿dónde te colocas para estar en el o sea es toda una serie de cosas que yo veo que están patas arriba que no estoy diciendo sí es exactamente eso antes tenías la gran exposición y tenías un sitio era un mundo más pequeño y ahora es imposible hoy en día tienes creo que solo en el mes de octubre en el mundo del arte en Madrid tiene esta estampa a unos tiempos que estampa hay una feira de arte que se llama Frise en Londres luego está Paris Plus que es Art Basel venido a menos pero en París creo que tienes una trienal no para no para entonces se ha vuelto víctima de su propio success dentro del mundo del arte y creo que si no tenemos cuidado por ejemplo yo creo que hay un escritorio muy bueno hay Jonathan Jones de The Guardian que me encanta como escribe pero también tiene una opinión muy muy poco objetiva sobre ciertas cosas pero escribe muy bien y yo creo que gente personas como él deberían impulsar más esa parte que Julius Mayer es tan bueno haciendo que es haciendo descubrir a los demás que aplicarse para entender el pasado para poder entender el presente y el futuro bueno ha sido es un auténtico placer escucharos yo creo que no solo hemos hablado de este libro y no solo hemos hablado de Julius Mayer Grefg sino que hemos reivindicado el modo de hacer de Julius Mayer Grefg y eso es algo muy positivo así que se nos agota el tiempo y solo me queda desde Centro Sefarad desde el Agradeceros Simón, Clara el que nos hayáis acompañado hoy aquí para hablar de este libro que recomendamos de Julius Mayer Grefg August Goddard y Mirardo Rosso escultores del impresionismo y que ya se puede conseguir ya está disponible y que y que es muy muy recomendable así que muchísimas gracias a ambos y esperamos verlos pronto de nuevo por aquí muchas gracias a ti Israel y encantadas Simón muy agradable la conversación un placer a los dos y nada os veo pronto espero muy bien estupendo muchas gracias un abrazo gracias Clara adiós adiós chao chao